Hola gente, Fernando, soy otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de algo que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado pero no estén completamente al tanto. El gran salto adelante de China, de Mao, en 1958 a 1962, se dio esta revolución en China donde la idea era salir de esta cultura y esta realidad medieval que tenían, impulsar a través del comunismo a China hacia el futuro, industrializar, crear fábricas, acero, caminos, toda esta revolución que consiguió que China sea la potencia que hoy la conoces, se consiguió en esta época gracias a Mao Zedong, el gran líder chino, matando 40 millones, 50 millones de personas en el proceso. Esa es la parte que no te cuentan los zurdos y los progres que admiran tanto el comunismo y el socialismo, se olvidan de esa partecita. Pero es muy interesante ver como esto no te lo enseñan en el colegio, es muy interesante ver como no hay ninguna... Esto pasó en el 60, 1958 a 1962. Esto es historia reciente, sin embargo vos ves películas de la segunda guerra mundial, de los nazis, de esto y del otro, pero de los 40 o 50 millones de chinos que murieron de hambre, que fueron asesinados por el partido comunista chino, liderado por Mao, de eso no te enteraste de ningún lado. Mirá, en 1957-58 va Mao y se junta en la Unión Soviética con Lenin y hace un acuerdo donde iban a recibir a cambio... A ver, lo tenemos por acá, la imagen donde están juntos con los... en Rusia visitando, está visitando en Moscú y el arreglo que hacen es que a cambio de industrializar y llevar, ahí está Mao, con este otro señor tan simpático, a cambio de el pago que le iban a hacer los chinos, iban a industrializar maquinaria, armas, revolucionar China y dar este gran paso hacia el futuro a costa de la vida de los chinos, algo que este señor estaba más que dispuesto a sacrificar con tal chupan huevo, no pasa nada. Matamos un montón de chinos, con tal tenemos de sobra. Entonces, acá es donde empieza el gran salto hacia adelante, hacia el futuro y lo que termina pasando es una serie de cosas. Lo primero que hacen es liberar a los chinos, a los campesinos chinos que estaban sometidos por los terratenientes chinos que eran dueños de las tierras que trabajaban, los liberan, le dicen, le sacan las tierras a los que eran dueños y se la dan a los campesinos. Entonces, esto era una cosa que les caía, era muy simpático para los campesinos que muchas veces estaban en condiciones muy malas, muertos de hambre. Mirá, cada vez cómo les está. Hay poco video de esto porque esto fue todo destruido en su gran mayoría por el Partido Comunista Chino. Mao en su época manejaba todo esto con muchísima brutalidad. Pero ves, confesá lo que nos hacías. Acá están los tipos, los antiguos dueños de las tierras, que los insultan y los ejecutan. Terminan ejecutando un millón de personas, dueños de tierras, terratenientes chinos. Matan a un millón y se la redistribuyen y se la dan a los campesinos. Genial, ahora tenemos la Revolución Comunista. Vamos, todos contentos. Cuando le dan las tierras a los campesinos que las trabajaban, estaban todos muy contentos. De golpe, ahí está el pobre terrateniente y dice, uy, me van a matar, me van a clavar un bayonetazo en la cabeza. Qué joda. Y sí, se veía complicado, ahí ya estás. Pero durante un par de años, dos añitos, esto era una revolución del bienestar y del anticapitalismo en China. Estaban todos contentos los chinos. Mira cómo comían, ay, qué rico esto, los fideitos que estuve laburando yo. Ahora como, ahora soy feliz, ahora soy dueño de una tierra. Eso duró poquito. Dos años después se hace una reforma de la tierra en China para ese entonces. Dos años después dicen, ¿sabes qué? Para hacer el gran salto hacia adelante vamos a hacer una cosa donde vamos a organizar en colectivos. Claro, que lo que le dio a la tierra era el dios. Mirá esta imagen, mirá esta imagen, rodeado de mujeres, de chicas. ¿Ves? Y ahí está Mao cagándose la risa. Qué bien que estamos. Cómo nos deshicimos de esos terratenientes. Dos años después dice, ¿sabes qué? Lo vamos a reorganizar en colectivos. Toda esta tierra que te di, ahora la metemos en colectivos para hacer el gran salto hacia adelante. Para evitar que los nuevos dueños de las tierras presenten una amenaza para el Partido Comunista, lo reorganizamos en colectivos de 50 familias, de 50 grupos, donde hay un líder representante del Partido Comunista que lo organiza todo. Ese es el cuento por el cual le sacaron la tierra que le habían dado. No solo contento con eso, claro, no le gustaba mucho. Tres años después saca todo. Cuando ve que esto cae muy poco simpático. Cuando ve que esto de golpe... Imagínate a la gente que le habías dado tierra, lo liberaste de sus terratenientes, ahora decís, no, no, te saco la tierra y la meto en un colectivo. Ojo con las palabras. El colectivo de las mujeres, el colectivo... La izquierda es lo menos original en la historia de la humanidad. Ni siquiera se les cae de la cabeza una idea nueva. Reciclan las palabras. El colectivo de las mujeres, el colectivo de las actrices y los actreses y los actursos. El colectivo de esto, el colectivo del otro. El compañero, el camarada. Es todo lo mismo que venían hablando ya de esta época. Lo peligroso que es el colectivo. O mirá después cómo van a terminar literalmente comiéndose a los propios muertos. Cuando se empiezan a quejar... Cuando se empiezan a quejar, Mao propone que hagan como un simposio de ideas. Una cosa así como compartir las opiniones distintas y las quejas y las críticas al Partido Comunista. Lo llama la campaña de las 100 flores. Qué lindo. 100 flores, boludo. Qué lindo nombre. La campaña de las 100 flores era una campaña donde todos expresaban su descontento con esto de que te sacan la tierra. Che, qué feo. Entonces ahora los intelectuales empiezan a tirar ideas, a sugerir. Decir, mirá, esto está mal. ¿Qué es lo que hizo? Aprovecha, y esto era solamente una campaña para ver quién era crítico al Partido Comunista. Los termina liquidando a todos, los tira en campo de concentración y campo de exterminio. Termina matando 800.000 intelectuales, profesores, políticos, gente con ideas distintas, gente que se oponía. 800.000 personas termina matando a este tipo. Había matado ya un millón de dueños de tierras a lo largo y ancho de China y ahora termina matando 800.000 disidentes o personas que tenían ideas distintas. Los ejecutan. Así como lo ves acá, los matan a todos. ¿Qué pasa? Ahora es donde empieza la época. Bueno, los tira en campo de concentración, los va ejecutando. Literalmente morían en un 70% lo que estaba en los campos de exterminio. Y ahora es el gran salto adelante. Ahora, no solo que les quita las tierras, sino que los mete en estos colectivos y elimina la propiedad privada. Le saca las tierras, le saca las casas, le saca las pertenencias, le saca hasta los hijos. Los mete a todos en estos colectivos donde ahora las mujeres estaban liberadas. Esto es buenísimo porque liberan a las mujeres, escuchame. ¿Qué más querés? Las mujeres ahora pueden trabajar todo el día en el campo junto... Mirá, mirá qué contentas que van. Arman un sistema de educación privado, público, donde los chicos están obligados a ir. Y liberan a las madres que no tengan que cuidar manos a los chicos. Ahora pueden trabajar hombro a hombro con los hombres. Mirá qué lindo ahí cómo laburan todas las chicas. Un nuevo tipo de vida. Se termina el individuo y ahora es todo el colectivo. No hay más familia. El núcleo de lo que no es una familia, no. Las herramientas, todo es colectivo. No hay más propiedad privada. Escuchaste eso, está en inglés, pero escúchalo de vuelta. Escúchalo de vuelta. Libera a las mujeres de sus compromisos de madre. Ahora no tienen más que cuidar a los chicos. Mirá qué contenta que va la China, loco. No tiene que cuidar más a los pibes. Va al colegio todo el día y ahora tiene el tiempo de estar trabajando. Buenísimo. Esto es una locura, pero esto es lo que pasó hace no tanto tiempo. Entonces, lo que termina pasando acá es que a los chicos, mirá, en jaulitas, después directamente, jaulitas, para que no juegan con tal, si no produce. La idea del comunismo era que si no producías, no comías. Si estabas embarazada, no podías trabajar, tampoco comías. Los chicos que se mueran de hambre. Los que más murieron eran justamente estos pobrecitos, los nenes chiquitos. Hubo varios problemas. Mirá, acá canta la canción. El socialismo es genial. Pobrecitos. El sistema donde, de golpe, todos estos tipos que trabajaban antes en el campo, de golpe los obligan a trabajar en fábricas. También tenía esta idea de producir mucho acero. Mao quería superar a Reino Unido en la producción de acero. Quería producir 100.000 millones de toneladas de acero en 15 años. Quería producir superando a Reino Unido. Ese era su objetivo. Para esto, agarra y empieza a mandar a un montón de esta gente que antes... Ah, bueno, a todo esto con el sistema comunista, los que eran los líderes, en especial los que eran parte del ejército, eran los líderes locales, y ellos eran los que se aprovechaban de la miseria. Mujeres que se terminaban prostituyendo por un plato de comida. Historia muy común. Pero la idea de todo esto, liberar, defender a... Americanos imperialistas, le decían a los nenitos. La idea también era producir acero de cualquier manera. Entonces terminan haciendo una cosa que es ya directamente de locos. Minuto 29. Como no había manera de producir el acero que querían, empiezan a mentir. La misma manera que mentían con la cantidad de producción de comida que había, que no alcanzaba para todo. Empiezan a mentir con la producción de acero. Empiezan a hacer unos hornos en los fondos de las casas, usando barro y el pelo de las mujeres. Mezclado con el barro, se lo cortaban a la fuerza. Le cortaban el pelo. Este hombre cuenta que a la hija, a la propia hija, le cortaban el pelo para hacer estos hornos. Donde derretían chapa, basura, cualquier cosa, picaportes de puerta. Derretían todo para mentir con la cantidad de producción de acero que en teoría estaban haciendo. Acá es donde nace la idea del producto china basura. Algo que es de un acero chino barato. Era esto. Derretían basura, utensilios de comida, en el fondo del campo. Y eso es lo que mentían con la producción de acero que estaban haciendo. Era todo basura. Esa es hasta el día de hoy esta idea de que el producto chino malo viene por esto. Por técnicas deplorables de producción simplemente para mentir en número. De la misma manera mentían con el número de producción de comida. Igual el número de producción de comida era suficiente como para haber alimentado. Acá es donde derretían la porquería que juntaban de cualquier lado. Hubiese sido suficiente la comida para mantener que no se muera de hambre 50 millones de personas. Pero había que exportarlo porque había que pagarle a Rusia por el acuerdo que ya habían hecho. Para pagar a Rusia termina matando. Mao termina matando en un documento que se encuentra después. A ver, lo tengo por acá. Matar de hambre literalmente la mitad del país. Ahí directamente hablan de... A ver, está acá 35, 50 y pico. Ah, no, 31, 52. A ver, vamos más por acá. Acá ya muestran las imágenes donde muriéndose de hambre, pobrecitos. Esto de ahí. No solamente sabía, Mao sabía del hambre, que se estaban muriendo de hambre. Sino que lo incentivaba. Era... 1959. Cuando no hay suficiente para comer, la gente se muere de hambre. Es mejor dejar que se muera la mitad de la gente para que la otra mitad pueda sobrevivir. Estaba todo planificado. No iba a haber manera en la cual, por más que produzcan comida para exportar lo que había que pagar, no iba a alcanzar suficiente para mantener a todos. Sacrifica, mata a la mitad de la gente, esa es la parte del plan, para pagar la deuda y que sobrevivieran los demás. Esto, la izquierda en el día de hoy, todos los que vienen de la rama del socialismo, que intentan justificar las locuras del comunismo, de los dictadores, incluso hasta el día de hoy, te tratan de justificar al dictador en Rusia con Putin, te tratan de justificar a los dictadores en China, donde hay un único partido comunista como Fer. No son comunistas, hacen iPhone en China. Las pelotas. La idea del comunismo es que tenés un dictador que maneja todo y vos no tenés libertad, no tenés derecho a nada más de lo que te permite el dictador como se le da la gana y como se le da la gana. Eso es comunismo, eso es la anti-libertad. Esto es lo anti-valor occidental de democracia y libertad por encima de todo, con todos sus defectos, pero esto es el completo opuesto. Y no hay ninguna manera en lo que esto es mejor que ser personas que tienen derecho a elegir. No tenés democracia, donde van cambiando los representantes y los líderes. Esto es lo completo contrario a todo eso. Y se termina viendo al final de todo esto, se termina viendo la miseria, el hambre, las panzas reventadas, los chicos que se mueren. No había comida, no había comida por días. Se mueren todos de hambre. No tenía madera para hacer los cajones. La madera, le sacaban los muebles a la gente y los quemaban para fundir el fierro y hacerle cuenta que tenían acero. O sea, te sacaban los muebles de tu casa y los prendían fuego para fundir metal. ¿Dónde enterraron a los muertos? Nadie ha enterrado a nada, no tiene ni fuerza para enterrar. Muertos de hambre. Les daban mezclado con barro, barro con pasto, con raíces, con lo que sea que encontraban por ahí. Corteza de árbol comían, cualquier cosa. Las panzas todas infladas. Y China tenía comida, tenía comida, pero había que exportarla para pagar. Esto es muy común. Cuando Reino Unido, algo que te quiero tomar en otro video, cuando Reino Unido termina exterminando a millones de irlandeses a través del hambre, los mata de hambre a millones de irlandeses, y el cuento en ese entonces, y hasta el día de hoy, el cuento en Inglaterra es que hubo una peste en las papas y por eso se murieron. No, ese año fue récord de producción de comida en Irlanda. Lo exportaron todo porque la idea mautesiana era matar de hambre al irlandés que molesta. El problema irlandés, los ingleses lo llamaban el problema irlandés. El problema irlandés, con esta idea mautesiana de se muere de hambre el pobre, lo matamos de hambre a los irlandeses que nos joroban y nos liberamos del problema. Y los que no matamos de hambre los enviamos para Estados Unidos, los exportamos miseria para que vayan a otro lado a jorobar. Estaba prohibido que te muevas. ¿Sabes lo que hacían? Llevaban la comida a las ciudades, lo que no exportaban, lo llevaban principalmente a las ciudades. Mao odiaba a los pobres. Es muy, es muy loco esto. Vos mirá en Argentina, los zurditos que se la dan de pro, el partido a los pobres, cómo odian a los pobres. Vos mirá a Cristina Kirchner, cómo odia a los pobres, cómo se envuelven joyas, mirá con una cara de asco cada vez que ve a alguien pobre. Esa mujer odian a los pobres, los zurdos, la izquierda, el comunismo, el socialismo. Mirá a los pobres como, ah, qué porquería esto. Y es increíble como vos lo ves incluso en algo tan distinto, o tan parecido lamentablemente, como es el día de hoy. Estos que se la dan de los partidos políticos del pueblo, le tienen una bronca al pueblo que no se compara. Mientras hacían fiestitas, vos mirá esto, mentían, fiestas ahí, que está todo genial, está todo bien. En las ciudades llevaban la comida, hacían fiestas y manifestaciones y qué sé yo, y no les dejaban ni siquiera, los tipos querían entrar en las ciudades para comer, para encontrar algo de comida. Los tipos en el campo los cerraban todo y no dejaban que vayan del campo, donde se morían de hambre, a la ciudad donde tenían aglutinado todo, la cúpula del Partido Comunista. Nos hacían mentir, cuánto murió, no, murieron 120, no, decir que murieron 90 nada más. Este es un tipo, este es un testigo que cuenta que él cuando fue a ver cuánta gente había muerto, le decían que tenía que decir que había 90. Tienes una cuota de lo que podía decir que murieron o no murieron. Es una locura. Lo que pasó acá. Desde el principio, Mao ha estimado los aspectos peligrosos de la política de la Partido Comunista. Solo 10% de la razón por la fama. Hay uno que cuenta que una mujer, que ya era hueso, no quedaba nada, le dice a la hija, cuando me muero, comé mi corazón. Lo cuenta el chino por acá en algún lado. A ver, esta si era... No, 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 no. Se comían, mirá, mirá esto. Una madre, dice, no me queda nada. La madre le dice a la hija, no me queda nada, comé aunque sea el corazón, que lo que le queda de carne. Dice, cuando me muero. La hija come el corazón y se muere ella también al poco tiempo. Y cuando se muere, se la comen también los parientes. Y este otro es un escritor muy reconocido sobre el Live Forward de China. Un padre que lo obligaron a enterrar vivo a su hijo porque había robado comida. Otro, donde fueron a investigar, habían ido a un pueblo a ver cuántos muertos había, cavaban las tumbas y las tumbas estaban vacías. Cuando ven que las tumbas están vacías, se acercan al líder del partido del pueblo. Por ejemplo, el tipo estaba hirviendo los cadáveres para usar como fertilizante. Era la manera en la cual reciclaba los muertos para que sigan, incluso en su muerte, que sigan sirviendo al comunismo. Cosas de, 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 pero terribles. Increíble, la verdad. Y todo esto lo, lo nega, se niega hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se niega Francis Mitterrand, el presidente de Francia. No sé si lo recuerdan a este hombre, François Mitterrand, del Partido Socialista. En su momento, cuando fue a juntarse, dice que era, que Mao era un humanitario. 1961. No es un dictador. No se están muriendo de hambre. Lo repito, no hay muerte, no hay famine, no hay muerte de hambre, no se están muriendo de hambre. No hay genocidio causado por hambre en China. Esto es lo que te decía François Mitterrand en 1961. Porque este hombre es leal, es un zurdo de corazón del Partido Socialista. Acá tenés el hombre de Socialist Party, 1971-1996. Y este hombre fue considerado por muchos un gran patriota francés, un héroe del socialismo. Gente, esto es lo que tenés en la izquierda. Esto es lo que tenés cuando hoy te hablan, no Fer, me ponen al, no Fer, es que vos no entendés, Rusia se está defendiendo. Putin no es un dictador ruso comunista. No, es líder de la KGB y quiere reconstruir la Unión Soviética y el Imperio Comunista Soviético. ¿Qué es? Esto es lo mismo que lo que veías en China. Siempre que tenés un dictador, los dictadores, fíjate, en todos lados, mirás a Cuba, mirás Venezuela, mirás China, mirás Rusia, o casualidad, son todos socialistas, comunistas, de izquierda, por más que pretendan ser otra cosa. No, Fer, que en China hacen los iPhones, chupan huevo que en China hagan iPhones o que Putin ande con relojes caros o autos carísimos. No tiene nada que ver. No tenés libertad. Son lugares donde la libertad no existe. Estás dependiendo de lo que te quiera dar o lo que no te quiera dar el dictador a cargo en ese momento y eso es lo opuesto completo a lo que son los valores occidentales de libertad, democracia, que con todos sus efectos es muchísimo mejor que toda esta porquería que ahora te tratan de vender como el progresismo y la liberación de no sé qué cosa. Esto lamentablemente sigue pasando hasta el día de hoy y hasta el día de hoy te siguen mintiendo a través de los medios. Esto lo viste en el colegio, te lo enseñaron alguna vez, ¿te hablaron alguna vez los 40 millones de chinos muertos, masacrados, que se terminan comiendo los corazones entre ellos? No de cuento, esto es millones y millones de personas que murieron. Y está todo más que probado y documentado. No hay ninguna película. De esto no hay ninguna película. A nadie le importa. Gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!